Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os traigo la review de los Canfer Audio Polaris II. Aquí podemos ver el cuerpo de estos Polaris II más de cerca. La construcción es de gama muy alta, como nos tiene acostumbrados Canfer Audio. Todo lo que es la carcasa está fabricado en aluminio. En esta ocasión, la verdad es que el color a mí es el que más me gusta de todos los que se han utilizado en la gama de Canfer Audio. Tenemos un azul, tipo azul marino, y el tubillón lo tenemos en negro, cosa que contrasta muy bien ambos colores. Comentaros también que el tubillón en esta ocasión tiene unos milímetros más de longitud que lo que teníamos, por ejemplo, en el Andrómeda, con lo cual va a entrar más dentro de nuestro canal auditivo y en general va a ser más cómodo y nos va a proporcionar un mejor aislamiento. También en su frontal, como veis, los tornillos de ensamblaje van a la vista, también lacados en un color negro que contrasta con el azul del cuerpo. Y como siempre, en su parte superior tendremos el conector MMCX de la marca, hecho en cobre. La verdad es que es un conector muy fiable que nos permite adaptar cualquier tipo de cable con conector MMCX a estos auriculares. Con lo cual, tenemos un auricular que al final es muy cómodo, está fabricado todo en materiales de alta calidad y que se ajusta perfectamente a nuestra oreja. Aquí tendríamos el nuevo cable Leeds, incluidos los Polaris 2 de KMF Audio. Es de la misma calidad, evidentemente es el mismo cable que llevaba el Andrómeda internamente, pero en esta ocasión le han dado una funda de un color más opaco, tipo gris tirando a negro, que ellos llaman el Leeds Smokey. Y en general, a mí me gustaba más que si viese el interior del cable, como pasaban los antiguos Andrómeda, pero en contrapartida lo que nos encontramos ahora es un cable mucho más ligero, mucho más maleable, aunque lo retorzamos o le hagamos cualquier cosa, vuelve a su forma normal. Y lo que esto nos proporciona es una mayor comodidad, se va a enredar mucho menos, se va a enganchar menos con la ropa. Y también deciros que viene acabado en Jack de 3,5, a codado en L, con lo cual es muy fácil de utilizar con nuestro reproductor. Y también tendremos los típicos conectores MMCX de KMF Audio, de gran calidad, pero que al ser una conexión estándar, si queremos incluso mejorar el cable en un futuro, podremos adquirir un cable también con conexión MMCX, es muy compatible con distintos tipos de auriculares, y podremos mejorar el cable, optar alguno más largo o más corto, dependiendo de nuestras preferencias. Aquí tendríamos los accesorios que vendrían incluidos en el Polaris 2. En primer lugar, tendremos las almohadillas KMF Audio, de tipo E, un pack bastante amplio de almohadillas, en 5 tamaños diferentes. Tendremos también las tipo silicona estándar, en 3 tamaños, y tendremos también en 3 tamaños las almohadillas de espuma. En esta ocasión, debido a que el Polaris tiene un grave bastante potente, yo sobre todo las he probado con las tipo E de Final, son las que mejor balance dan, y el grave mancha menos los medios, con este tipo de almohadillas. Tendremos también el pin típico y distintivo de KMF Audio, también la funda para transportar las cápsulas del auricular, y que no vayan golpeando la una con la otra, o sufren algún tipo de rayón o desperfecto. Tendremos también el accesorio limpiador de cerumen, para tener nuestros KMF Audio Polaris 2 en perfecto estado. Y la novedad también de la marca, en esta ocasión, la funda de piel es un poquito más grande, en forma de media luna, y irá como siempre, con una apertura por cremallera, y un interior de piel simil como piel de borrego, con lo cual cualquier cosa que transportemos en ella, no sufrirá ningún daño, está bastante acolchado, es bastante blanda, y debido también a su gran tamaño, ahora además del auricular, vamos a poder llevar más sets de almohadillas, o cualquier accesorio que queramos que acompañe nuestros auriculares. Pues nada, ahora voy a proceder a ponerme los Polaris 2, para que veáis como quedan en la oreja, la colocación es muy fácil, como os comentaba, tenemos un tubillón ahora que es más largo, con lo cual entran más fácil en la oreja, y sellan mucho mejor. Aquí veréis ya el canal derecho, como queda. Procederíamos ahora al canal izquierdo, y ya los tendríamos puestos. Como veis, quedan muy bien integrados en la oreja, y debido al nuevo tubillón y las almohadillas de espuma, si son las que normalmente vais a utilizar, el aislamiento es brutal, prácticamente no vais a oír nada del entorno, y os va a dar una comodidad muy buena para llevarlos durante horas. Como nos tiene ya acostumbrados CanFair Audio, en estos Polaris 2 vamos a tener una impedancia muy baja, de solo 17 ohmios, y una sensibilidad muy alta, de 105 decibelios, con lo cual vamos a poder moverlos bien desde cualquier fuente, ya sea un portátil, un reproductor, un móvil, sin necesidad de un amplificador externo, pero eso sí recomendamos que al menos, tener un buen DAC a nuestra disposición, ya sea conectándole un DAC externo al móvil, o usando un reproductor de buena calidad, más que nada porque este tipo de auriculares, de ya una gama buena, siempre se benefician de un buen DAC, y nos van a dar esa mejoría en calidad de sonido que todos buscamos. En esta ocasión, con los Polaris 2, vamos a tener una configuración híbrida, de un driver Balance Armature, con un driver dinámico, esto nos va a dar un grave más contundente, que el que teníamos por ejemplo en el I.O., en general su desempeño sonoro va a ser más cálido, y con una gran pegada en grave, muy apto para música bass heavy, como pueden ser electrónica, pop con bass electrónica, rock, hard rock, e incluso rap o trap. Con este tipo de géneros, con un auricular más pesado, nos va a dar un gran desempeño, y va a hacer las delicias de todos aquellos que disfrutamos con un grave con pegada y extensión. En cuanto al agudo de estos Polaris 2, decir que se desmarca un poco de lo que teníamos en el I.O., que era un agudo más neutral, en esta ocasión goza de más extensión, con lo cual, todo lo que sean platillos, voces femeninas, van a sonar un poco más vivos, con un poco más de detalle. Esto va a hacer que las sibilancias sean un poco más perceptibles que los I.O., pero siempre dentro de un control bastante bueno, no vamos a tener unos agudos muy chirriantes, o que resulten fatigantes, así que por lo general, va a rendir bien con cualquier tipo de música, que tenga un buen desempeño en agudos, dándonos mucha definición y mucho detalle. Los medios de estos Polaris 2, al tener un mayor desempeño en agudos y en grave también, quedan un poquito más en segundo plano, pero al igual que pasaba con los I.O., vamos a tener una gran calidad, va a estar muy bien definido, pero sí que es verdad que van a estar un poquito más, digamos, manchados por el grave, van a sonar un poquito más graves que en el I.O., que tendríamos un perfil mucho más neutro. Por lo general, esto rinde muy bien con electrónica, nos va a dar muy buen rendimiento, tanto en electrónica con el vocal, como también en pop con base electrónica, nos va a dar un buen desempeño en grave, manteniendo los medios en muy buen nivel. También rinde muy bien con géneros de música bastante potente, como puede ser el hard rock o el metal, nos va a dar un desempeño muy bueno en la batería y el instrumental. Así que por lo general, unos medios que sí que es verdad que quedan un poquito por debajo del agudo y del grave, pero que rinden también a muy buen nivel. En cuanto al grave y subgrave, en estos Polaris 2, comentaros que es la frecuencia mejor resuelta del auricular, el grave tiene mucha contundencia, mucha pegada y se extiende muy bien en el subgrave. Así que de todos los que escuchéis música moderna, como el hard rock, metal, pop o rock, incluso con cierta base electrónica, vais a disfrutar mucho de este desempeño, vais a tener un muy buen impacto y en general os va a sacar una sonrisa, ya que se mueve en el grave de forma muy rápida y muy contundente. Como conclusión, recomendaros estos Polaris 2 de Canfair Audio a todos aquellos que escuchéis música moderna, incluso cañera, con una buena carga en subgrave, ya que vais a obtener un grave con mucha extensión, unos agudos muy definidos y con mucho detalle y un medio que está siempre a la altura para disfrutar de toda vuestra música y llevarlo siempre con vosotros. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis hacerlo a través de nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.